Es importante hacer ver que para los propietarios de bienes de uso agropecuario esta modificación no les afecta, no les causa ninguna afectación porque ellos se rigen por otros parámetros. Toda persona que utiliza su propiedad, sea para sembrar o para tener algún tipo de producción pecuaria, no está sujeto a estas tablas porque ya tiene una normativa que le genera una protección. ¿Quiénes son entonces los que deberían venir en este momento? Las personas que tienen bienes para uso residencial, para uso comercial, esas son las que en este momento sí deberían acudir. Así lo aclaró el coordinador del proceso de Hacienda de la Municipalidad de Pérez Celedón, Alcides Arias, quien explicó que los propietarios de bienes inmuebles de uso agropecuario no tienen que acercarse a aclarar en las campañas que actualmente se llevan a cabo. Pues en ese sentido se realizó hace algún tiempo ya un censo nacional sobre las actividades agropecuarias. No se trata de la persona simplemente que diga, por ejemplo, tiene una propiedad y yo la tengo sembrada, pero es una porción mínima. Eso, la ley lo que protege es la parte del terreno que está siendo utilizada para esa finalidad. Entonces, si una persona tiene una finca, por ejemplo, de 10 hectáreas, pero solo una la tiene sembrada, no es que toda está protegida. Lo mismo, si tiene casas de habitación, se protegen lo que son las construcciones que se utilizan para los peones, por ejemplo. Pero ya si una finca de uso agropecuario se cuenta con una casa y que tiene, por ejemplo, algunas facilidades que no son utilizadas para la producción, esas no entran y sí se toman con estos otros valores. Precisamente en el primer piso, el Complejo Cultural en San Isidro de El General, se está atendiendo a toda la población con el fin de que declaren sus propiedades y que se mantengan con las plataformas actuales de la municipalidad. Esto porque a partir del 1 de octubre se aplicarán nuevas y esto hará que aumente el valor. La decisión la tomó el Consejo Municipal semanas atrás y como parte del acuerdo era dar el mes de septiembre para que los interesados acudieran voluntariamente. Así que si presentan la declaración en este mes, se verían beneficiados. Alrededor de 100.000 propiedades están inscritas en Pérez Celedón. La municipalidad, el Consejo Municipal, hace algunos meses había adoptado un acuerdo en el que decidió acogerse a unas plataformas de valores o unos instrumentos que se utilizan para definir los valores tanto de las propiedades del suelo como de las construcciones para el cobro del impuesto de bienes inmuebles, acogiendo unas plataformas que son más nuevas y así por lo tanto pudieran significar o representar para el dueño de la propiedad un incremento en el valor. El mismo acuerdo tenía la disposición de que la administración adoptara previamente a poner en vigencia las nuevas plataformas que se ponen en vigencia en el mes de octubre, que en el mes de septiembre se realizara una campaña acá en el complejo, una campaña masiva para permitirle a los propietarios que tenían interés presentar la declaración sobre sus propiedades con la ventaja de que ahorita se estarían aplicando las mismas plataformas que se han venido aplicando hasta el presente, porque de octubre, insisto, ya corren unas nuevas plataformas. La atención se brinda en el complejo cultural en horario de lunes a jueves de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Las personas físicas se tienen que presentar con su cédula de identidad y las jurídicas con los respectivos documentos.